Una mujer una vez me llamó como a las 2 de la tarde y dijo que abriera una cuenta yo de esas. Ajá, ¿y qué? Y me dijo, abro una cuenta de OnlyFan, me dijo, le voy a mandar 20 dólares. Me dijo, pum, me los mandó a vos. Esa no fue paja, me los mandó, lo mandó así a... A ese huibidor de Wilder, se los mandó a él. Vaya, viene aquel, pues, mirá, están tus 20 dólares, me dijo, 150 me dio. No, el pedo está de que queremos ver, me dijo, somos 14 mujeres acá, queremos ver si es cierto que es el arrocito el que tiene, me dijo. Y así, huevuy, yo voy a abrir esa viera, así me vale verga, ya yo voy a enseñar esta onda. La anaconda, vamos allá. Un suscriptor de que me mandó 200 de Vlog, esa vez. Pero igual como salieron las facturas a nombre de Marvin y se comunicó con Marvin, pues, él igual, el día de ayer, pues, tomado, decidió venderlo, ¿verdad? Lo vendió, me dijo que eso era de él. Y, pues, lamentablemente, eso es lo que hace Marvin cuando él anda tomado, sacarle en cara las cosas a uno. Él igual, era para mí, ¿verdad? Pero como no tenía un comprobante yo, como decirle, está mi nombre, no lo venda. Entonces, como salió el nombre de él, la factura, pues, yo no pude hacer nada. Y le dije yo, pues, lléveselo, la verdad, yo no quiero problemas, lléveselo. Se llevó el tránsito, me dijo. Bueno, ya están desarmando la casa. Otra y cuanto, otra. La galera de la, donde vivía la Karina, normalmente, ¿verdad? Se quito en el igual. Señoras, ¿y usted qué hace aquí? Una pregunta. ¿Por qué sin, no, que todo, pues, este, sin decirme nada, como si yo no valiera nada para ti? Yo me lo que están, pasé ahorita de la casa, está todo desarmado, ¿eh? ¿Qué, qué pasa? Está todo desarmado. ¿Y a usted qué le importa si usted ya no está conmigo? ¿Usted qué onda? ¿Es que quién le da permiso para que se venga a estar metiendo usted aquí? Usted mismo dijo aquel día, le dejó dicho a los muchachos que aquí es un terreno de que no tiene que estarse viniendo a meter nadie porque es privado. Para la cara, Karina. Para la cara. No, así te pasa de una vez porque, en primer lugar, uno queriendo tratar de hacer bien las cosas y mirar hasta mi ropa le prestaba cosas que... Y haciendo bien las cosas, chupando. Pero mira. Mira cuántos días lleva y está chupando. A mí no me interesa. ¿Su ropa usted la dejó tirada ya? Pues, una parte es que yo le haga, la otra parte es que yo me la tiraste a la basura. Yo no le he tirado nada a la basura. ¿Cómo que no? Kelvin, Kelvin. ¿Acaso cuando yo le presté la camisa esa que yo se la di de la basura, no la saqué yo? No. Vaya a ver, en el ropero se quedó esa ropa, no es mentiroso. Hablador. Y ahí se puso. Me va a picar. Primera vez, ¿de Mar? De Mar Viñal, pero yo por eso se la di a usted y se la empreste. Peleando, babosa, de que si esos trapos los dejó usted ya tirados. Y yo los recogí y los puse en el ropero. Es que vos no tenías nada, estás emprestando mi ropa, Karina. Vos sabés que ni ropa no tengo. Ni ropa no tengo, así hablando sin cuero de paja. Mira, este, no me estás preguntando, pero mira, hasta sin calzoncillo me quedé, mira. ¿Y a mí qué me importa? Por no saber pensar, por andar chupando. Los calzoncillos se empeñan a ese judío entonces por tomar. Pues sí. Lo que pasa es que mira, ese día, en serio, te puedo ser honesto, yo tomé porque en primer lugar yo estaba decepcionado por mi monto, no fue porque yo pues este, este, quería así solo, yo me entré más que todo como en depresión, babosa, y fue cuando, y yo también tomándome un par de cervezas pues se me va a quitar, donde he pisado más bien, la Karina me echó la chingada de chupar. En depresión, depresión, que depresión y que nada, usted ya tiene ese vicio, ya va a estar chupando. Como me decían a mí, babosa, que cuando a mí se me acabaran los billetes, se me acabaran todo pues, me iban a mandarlo a la calle y por lo que se ve, se ve. Ay Dios, por favor, Marvin, si yo lo estaba manteniendo en estos días, por favor, no me hagas reír. Vaya amor. Manteniendo. No me hagas reír. Manteniendo. Y no usted mismo dijo pues, así con boca llena, y usted mismo lo dijo, si usted también, usted le dijo que yo del piso de los patojos le estaba manteniendo, vaya así. Vaya, usted mismo lo dijo. Vaya amor. Nada que ver, hoy se ha hecho para atrás, aquí estamos hablando de calzón quitado, papayito. Calzón quitado, vamos a decir, esos güeyes que supuestamente que decís vos, que te mandan puntualmente, donde está puntual, ya se va a cumplir otros meses y no te han mandado ni policía de madroa. Ajá, Juan. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo? No vos mismo has dado hasta mi número de mi cuenta. ¿Saben por qué? ¿Por qué ellos no me han mandado ahorita? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que usted ve, solo chupar y chupar, y entonces, ¿cómo van a querer mandar ellos para que yo lo esté manteniendo a usted? Vamos a andar ya en una troquita. ¿Por qué? No, 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 no. Ni loco ni que tan bonito fuera. Pero la Karina sí me hizo cabra. Ah, pero es ella. ¿Por qué te hizo caso la Karina? Estaba ciega. ¿Por qué te hizo caso la Karina? Estaba ciega. ¿El papa o qué? Estaba ciega. ¿Por el dinero? Pues sí, porque yo de amor no me voy a mantener, capuchita. De amor ya vi, y vi bastante amor, y no me... ¿Cuánto? Pues entonces ahorita es el dinero, porque de amor no me voy a mantener. Ahorita hasta que si vuelven es por la papa. Pues sí. No, pues está bien. Sinceridad, sinceridad. Eso tiene que haber. Si por sincero no me quieren, pues todas maneras. Así tienen que hablar las mujeres. Miren, ver nada de... ¿Pues si está que voy a andar ahí? ¿Qué hay? ¿Por qué ha estado con Michael? Yo sí, por amor, porque cuando yo me junté con él no tenía, pero ni... Tampoco tenemos para ir. No, o sea que... No, ya cargamos los granos con la cara. No, eso me dijo. Ahora ya tiene terreno y un cuarto. Antes no tenía ni cuarto, ni terreno. Antes no tenía ni una toalla. Sí, ni una toalla, ni una chamarra, ni una cara. Ni una cama donde me iba a ir a dormir. Yo con él, ni nada. Un costal dice que me voy a dormir la primera noche. Ni una olla donde me iba a cocinar, nada. Hola público maravilloso, que tengan una excelente mañana. Aquí estamos con otro video análisis más. Esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Pues en esta oportunidad, mi gente maravillosa, pues... No me voy a alegrar por lo que está pasando con el madre. Simplemente puedo decir de que le tiene que hacer gancho. Él, pues, estuvo dispuesto a echarse de enemigo a una persona que lo estaba apoyando por seguir a alguien. Que tarde que temprano lo iba a mandar a volar por un tubo. Karina se ha llenado la boca de decir de que ella ama al Marvin. De que ella, pues, está dispuesta a hacer todo por el Marvin. Tal vez sí. Estaba dispuesta a aguantarle borracheras entre múltiples cosas al Marvin. Porque sabía que cuando ella quisiera el Marvin, tenía su cajero automático en donde él podía sacar de quinientos mil, dos mil, tres mil quetzales. Y ese mismo dinero, írselo a malgastar con ella. Por supuesto. Marvin tenía su cajero automático y Marvin era la billetera de Karina. Simplemente ella le tenía amor al dinero de Marvin. Y que no venga a querernos meter al tol con el dedo, decir que ella sí amaba al Marvin y que ella estaba dispuesta a todo por el Marvin. ¿Por qué no? Una mujer cuando ama de verdad, en primer lugar, no azarea al hombre que ama. Porque yo en mi caso, yo no fuera capaz de insultar, humillar a mi pareja frente a los demás. Más si mi pareja se encontrara en un momento difícil económicamente, lo que menos haría yo es insultarla de la misma manera que lo está haciendo Karina. Ella trata al Marvin de mantenido, de vago, entre múltiples cosas. Pero si ella también comía del dinero que el Marvin generaba en Vidios Chapin. Ella disfrutó lo que el Marvin le quitó a sus hijos. Y como hoy el Marvin no tiene ni un calzón que ponerse, hoy sí, ya no lo quiere. Quiere que desaparezca de su vida, que según ella, ahora él es el mantenido. Eso quería el Marvin. Por eso es de que permitió que esta mujer vulgar le tocara el rostro a su madre. Por eso el Marvin ha preferido mil veces no regalarle ni un par de zapatos, ni una pantaleta a su mamá con tal de darle a ella. Él le deseó lo peor a la mamá antes que dejar a ella. Él se entregó ciegamente a ella. No quiere entender el Marvin, que simplemente él encontró su derrota gracias a ella. El Marvin perdió los privilegios de el canal Vidios Chapin desde el momento en el que él le dio licencia a Karina para andarle grabando las llamadas, audios, mensajes, entre múltiples cosas. El Marvin falló como un buen amigo. Cambió la amistad de calidad por unas pantaletas rotas. Y ahora esas pantaletas rotas, todas guangas, lo mandan a volar. Ahora que él ya es un mediocre, un hombre que se quedó totalmente en la calle, hoy sí, ya no es útil en la vida de Karina. Que no venga ella con la casaca de que por qué le da riata, que por qué aquí, que por qué allá. Si las jaladas de Greña siempre se las ha dado. Y entre más morado el ojo, más enamorada ella de él. Y hoy ya está con la casaca de que por qué le pegó, que por qué le hizo pleito. Pero si siempre le ha pegado. Siempre lo ha hecho delante de sus hijas. Si ella siempre ha puesto frente a sus hijas a un hombre borracho. Si ella lo eligió así. Es más, ella se lo quitó a Sara. Entonces, ¿por qué ahora usa de pretexto eso? A nosotros como público no nos puede venir a meter a Tol con el dedo. Porque sería la peor payasada que ella intente hacer. Ella simplemente lo mandó a volar porque él se quedó sin nada. Simple y sencillamente eso. Porque se quedó sin absolutamente nada. Y el Marvin tiene que aterrizar para que abra los ojos y entienda. Que ella no lo ama de verdad. Una mujer que ama a un hombre de verdad. No le acucucha a las borracheras. Pero tampoco lo insulta y lo humilla frente a los demás. Una mujer de verdad que ama al hombre por su personalidad, por su forma de ser y no por el dinero. Lo apoya en momentos de crisis. Una mujer de calidad. Una mujer del proceso. Está en las buenas, en las malas y en las peores. Y el Marvin simplemente tiene la felicidad y el amor de Karina. Solo cuando tiene la billetera llena. Que entienda de una buena vez. De que todo lo que está pasando con Karina es simplemente porque ella no lo quiere de verdad. Que lástima por el Marvin. Que esté pagando de tal manera. Pero necesitaba fracasar para que él por lo menos se acordara de Dios. No solo eso. Sino que regresara y fuera en busca de su humildad. Necesitaba realmente caer de azopapo. Y con ese golpe bajo. Entendiera que para uno tener éxito en la vida necesita ser humilde. Ser agradecido y no olvidarse de quienes estuvieron en tu camino desde el momento, desde el día uno, en el que estabas en total fracaso, en el total abandono. Quien te acompañó, quien te sacó de la miseria. Eso necesita el Marvin. Recordarse de quienes fueron sus bastones del cual el apoyarse para salir adelante. Porque en el trayecto de su triunfo no lo acompañó ni Sara ni Karina. Que se acuerde quien estuvo con él. Quien estuvo dispuesta a aguantar todo por él. A quien le debe, en primer lugar, pedirle perdón es a Dios. Por haber utilizado su nombre solo para dar lástima. En segunda, a sus hijos. Porque sus hijos se quedaron sufriendo por su mala cabeza. En tercera, a Kaylee. Porque ella tuvo que soportar tantas ofensas por él haberse convertido en un hombre egocéntrico. Y luego, aprender a agradecerle a los padres de Wilder, a múltiples canales. Y entre ellos, el canal Vídeos Chapin. Y por sobre todo, a Wilder. Que quiera o no, aunque a algunas personas les duela, gracias a Wilder. El Marvin comió durante cierto tiempo. Porque Wilder sabía cómo se sufre no tener nada en esta vida. Y él le dio todo, con el fin de quererlo apoyar. Pero el que no se quiso ayudar a sí mismo, fue el mismo Marvin. Por lo consiguiente, su mala cabeza, sus malas decisiones, lo han llevado a donde se encuentra. Depende de él agarrar todo como una mala experiencia. Y una instrucción más. Y una lección más en la vida. Para que él entienda de que en la vida, nunca debemos de dejar de ser humildes. La humildad abre puertas. Y el ego, simplemente, sirve para cerrar cada puerta en la que podemos encontrar algunas oportunidades. Ahora, le toca aguantar humillaciones. Pero también lo que digo, es de que espero que el día de mañana, Karina, no le toque derramar lágrimas de sangre. Porque humillar a alguien cuando está en la forma y en el lugar en el que se encuentra Marvin, el día de mañana, termina sufriendo de la misma manera o mucho peor. Karina tiene hijas. Ella, que quiso engañar al público diciendo que era cristiana. Hoy podemos decir que es el demonio andando. Porque un verdadero cristiano no actúa de esa manera que ella está actuando. Y una mujer de verdad que ama al hombre, por sobre todas las cosas, lo apoya. Cosa que ella no está haciendo. Quiere hacerse la víctima. Pero su rostro del yo no fui, ya no le va con ella. Espero no haberles faltado el respeto con mi análisis. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!